Como ven, al aire libre, con una estructura para hacer actividad dentro y fuera, con distintas propuestas, pensado para el bienestar de las personas, ¿no es cierto? A través del movimiento, que sería como herramienta principal. Es un predio, debe tener unos 5.000 metros cuadrados, en donde dentro de las propuestas que tenemos, tenemos actividades al aire libre, como fútbol, funcional, y dentro trabajamos lo que es musculación, trabajamos lo que es boxeo, recreativo, y también además tenemos consultorios donde trabajan todo el tiempo, kinesiólogos, y bueno, está pensado para ir sumando profesionales afín a lo que es la actividad física, para poder estar en contacto con nuestros habiteros, como nosotros les decimos. Trabajamos o tratamos de inculcarles diferentes valores, como por ejemplo son el trabajo con equipo, como es también por ejemplo la diversión, mucha gente viene por ahí muy cargada de sus trabajos, o del trajín diario, y acá vienen a despejarse, y la verdad que es un ambiente muy lindo, que más allá de que permite moverse, también implica el pasar un lindo momento, y creemos que eso es muy importante para la persona, porque creemos que la persona es un ser integral, que no solamente se mueve, sino también que siente, que piensa, y bueno, y sumando un poco a la actividad que decía Nico, también tenemos Habit Balance, que es una propuesta para adultos mayores, que empezó ya hace un tiempito, y justamente mañana vamos a empezar con Habit Kids, para los niños, para los peques de 4 a 10 años, así que invitamos a todos los papás que quieran traer a sus niños aquí a este lugar, que como bien vos dijiste, es un lugar amplio, verde, a nosotros nos gusta mucho el trabajo con la naturaleza, hacemos talleres, como ser por ejemplo nudo, fuego, orientación, primero auxilios, todo eso tratamos de inculcárselo a los niños, para que ellos luego lo puedan replicar en sus hogares, y la verdad que es una propuesta muy linda. ¿Cuáles son los horarios, Nico? Vemos también postes de iluminación, se ve que se extiende hasta altas horas. Exactamente. Nosotros abrimos tempranito, hoy actualmente en invierno estamos a partir de las 7 de la mañana, con actividades hasta la noche. Esta es como la sede central, ¿no es cierto?, y tenemos Punto Habit, que nosotros le llamamos, en Avenida Independencia y Chaco, que tenemos un centro de pilates reformer, también con una variedad amplia de horarios. Hay profe de educación física, como bien decía Nico, hay kinesiólogos también que trabajan a la par de nosotros, y la verdad se trata de generar ese ambiente cálido, en donde el alumno, que para nosotros es el centro de todo, se sienta cómodo. Entonces está bueno de esa manera trabajarlo así, y la verdad que da sus frutos. Bien, bueno. ¿Cuántos años ya de experiencia en esto, Nico? Y aproximadamente, ¿hace cuánto estamos? 2019, arrancamos bien firme el proyecto, exactamente. Pandemia de por medio, seguramente, con altibajos. Exactamente, pandemia de por medio. Pero bueno, la pandemia en su momento nos favoreció, porque nosotros disponíamos del ambiente del aire libre, y eso hacía que la gente nos conozca. La gente puede pagar, por ejemplo, una tarifa en donde pueda usar todas las actividades, o si decide venir menos días, también, es como que le damos tarifas para que se adapte a la necesidad de cada uno. Hacemos ahora, justamente en octubre, tenemos una salida, hacemos salidas a la montaña también, todo lo que es trekking, nos gusta mucho. Champaqui. Champaqui, exactamente. Esta ya es la tercera edición que vamos a hacer, y bueno, ofrecemos el servicio de guiado, justamente en Córdoba, en el cerro más alto de Córdoba, y la posibilidad de que en el periodo de preparación vengan a entrenarse acá a nuestras instalaciones y también desarrollen el hábito este de crear el movimiento. Invitamos a todos, entonces, si se quieren sumar, como bien mencionábamos recién, tenemos una propuesta amplia, desde niños hasta adultos mayores, es un centro de actividad física que nosotros le llamamos familiar, para toda la familia, y en donde la persona no solamente se va a poder mover, sino también que se va a poder divertir y la va a pasar bien. Así que, está en manos de profesionales, muy capacitados, que continuamente están en capacitación, así que bueno, es esa la invitación, los esperamos a todos, y nos pueden contactar en otras redes o número de teléfono, que después se lo vamos a estar pasando. El proyecto este fue pensado por una persona que tenía una pasión, y cada uno de los miembros que hoy forma parte del staff es apasionado por esto. Primero, por esto que le nace ayudar, porque hoy un profe, o sea, el rol del profesor es ayudar al otro, y la herramienta nuestra es el movimiento, y realmente la calidad humana que van a sentir cuando vengan a Avid es increíble. Gracias. 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 Gracias.